amigos de youtube otro videito hoy si empezamos con todo este sábado hay que aventajar porque hay trabajo va iniciando el mes aquí tenemos a los chiltepines aquí tenemos a los serranos muchos más miren qué chulada de maíz prieto dice la frase ahí están por si no se alcanzan a ver bien aquí hay más chiltepines y o sorpresa miren lo que hay aquí vamos a llevar de una vez este se va para el desayuno para para que tenemos el chiltepin pero bueno este videíto es con los chiles y tenemos el tomatito cherry no más papayito más chiltepin que está tirando mucha flor me da mucho gusto se me cayó de material lo vamos a poner aquí un momentito y el motivo de este vídeo es ya ya toca ya se están pasando se está pasando de hecho ya se pasó no sé no se ve pero ahorita lo van a ver ahorita que lo estoy agarrando ya se partió este arroz ya se cosió nos vamos sacando sale con mucha facilidad y miren alguien sabe por qué se parten yo tengo la ligera idea que es por pudiera ser por resequedad cuando no tiene suficiente agua o caso contrario cuando tiene mucha agua crece mucho y pues se revienta se revienta no viene nada más que chulada que chulada este no lo vamos a desayunar ya lo vamos a cosechar de una vez algunos salieron más pequeñitos pero pues ya ya es tiempo está fácil está sencillo los invito a que cultiven rábanos no requiere muchos cuidados si requiere ponerle atención si requiere este pues estarle poniendo agua necesita mucha agua suficiente agua este de aquí ah no creo que no aquí hay otro nada más que bonitos y acá creo que es todo esta no esta ya saben cómo se llama tengo plaga tengo plaga yo que de niño no la veía no la conocía esta también es plaga pero de la otra este ahora resulta que hay muchísima oye está bien está bien pegada vamos a ver si no me me le hacen algo a mi videito ya la cortamos luego hemos entendido que no puedes mostrar ciertas herramientas porque te pueden censurar pero pues esperemos que no sea el caso salieron unos rabanitos este video era pues básicamente para eso vamos a darle una ligera limpiadita vamos a ver si llegan a dar pero pues casi lo duro ya voy a tener que volver a sembrar no manches otra bueno ahora mira no más así quisiera que estuvieran de fuertes mis otras plantas bueno ya está haciendo largo el video yo lo que quería era presumirles esto mira nada más mira nada más dos, cuatro, seis rábanos los vamos a limpiar los vamos a dejar listos y hoy es sabadito se antoja un pozolito esto va para la cazuela como ven amigos los invito si no lo han hecho si es la primera vez que ven estos videos que se suscriban si llegaron hasta aquí híjole que valor no, no, muchas gracias en serio y pues aquí tenemos esto vamos a subir varios videos el día de hoy empezamos con todo primer sábado de agosto 24 tenemos trabajo gracias a Dios hay mucho y tenemos que aventajarle entonces pues miren esta rejita o guacal como me dijeron una vez en un comentario me gustó mucho me ha salido muy práctica no puedo poner demasiados rábanos porque no igual no todos se dan y luego quedan como que muy apretados pero le estoy consiguiendo una rejita voy a implementar una un poco más grande a lo mejor como esta de hecho de hecho vamos a aprovechar vamos a cosechar el cherry de una vez este video este video era para cosechar el rábano pero ya toca miren nomás vamos a llevar todos los de color vamos a tener que reclasificarlo oh no se vaya se cayó otra vez no cuidado aquí tenemos un chiltepín el tomate cherry y los rabanitos perdón amigos ya se hizo un poco largo este video no es la intención igual igual pudiera decir que nos echamos un serrano pero la verdad tengo en el refri entonces no tiene caso ser el pecado aquí tenemos ya la cosecha de hoy estas eran las estrellas del video pero pues lo hicimos un poco más largo no era la intención les agradezco les agradezco si llegaron hasta aquí los invito a que se suscriban si es la primera vez que ven estos videos un comentario un like la verdad este me motiva esto es algo personal me gusta mucho a veces es este relajante por el estrés del trabajo pero pues miren está fácil a mí me gustaban los rábanos los empiezas a cosechar los preparas tú y ya te empiezan a gustar ahorita los vamos a limpiar nada más muy bien limpiecitos eso sí para el refri y para el pozole y bueno si llegaron hasta aquí de verdad se los agradezco los invito a que se suscriban si es la primera vez que ven estos videos yo lo haría y pues así tenemos esta postal es lo que hay gracias